buenas tardes amigos de Ipsy Inoxidables por medio de este vídeo queremos mostrarles las características de este carrito en acero inoxidable podemos comentarles que si se fijan en la parte superior trae un anuncio que es totalmente personalizado y por la parte del frente también trae el rótulo en este caso el rótulo se hace pequeño porque como el carro es en acero inoxidable creemos que luzca más el acero que el rótulo cuando son carros que el exterior viene siendo en lámina blanca lámina pintro si se puede rotular todo pero creemos que en este caso luzca el acero inoxidable las características de este carrito si ustedes pueden observar trae una plancha grande pero si empezamos de izquierda a derecha podríamos poner lo que viene siendo una freidora esto ya es opcional con freidora o sin freidora y queda en el mismo precio trae después la vaporera con fondo falso para el agua y una hielera con los insertos para la verdura aquí es importante que notemos que esta separación viene un poquito grande porque aquí viene una división donde se aísla la zona caliente que queda a mano izquierda y la zona fría que va a quedar a mano derecha trae una mesa plegadiza hasta el costado del mano derecha un anti estornudo que es para poner el cristal también viene fabricado en acero inoxidable y si se fijan ustedes tiene una moldurita en acero inoxidable para poner todo lo ancho un cristal y el cristal les va a servir para evitar accidentes para evitar que le caigan gérmenes a la comida para evitar que lleguen los niños y se agarren directamente de la plancha las llantas son llantas reforzadas con un eje grueso son llantas con un balero también grueso y si se fijan los tornillos viene con bastantes tornillos porque es un ring reforzado este carrito como opción podemos ponerle lo que viene siendo el jalón para remolcar pero sería ideal que desde antes de la fabricación se mencione para nosotros poder fabricar la estructura de una manera que jale todo el cuerpo y no jale superficialmente solamente la punta entonces como recomendación siempre es bueno que cuando vayan a comprar un carrito pregunten si se refuerza la estructura nosotros nosotros lo hacemos así y en esencia este es el carrito cualquier información ahí está en la página nuestro contacto para comodidad pueden mandar su whatsapp y les podemos mandar más información detalladas o cualquier duda que ustedes tengan la medida del carrito en este caso no cambia si ustedes quisieran una plancha más chiquita la podemos hacer poner su fridora poner una parredita para asar ya es opcional bueno amigos pues les dejamos este vídeo esperamos que les guste y cualquier información estamos a sus órdenes saludos